Estimados amigos, como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes. Este mes es el mes de mayo. Hace 26 años nosotros quisimos, e hicimos todo lo posible arriesgando mi propia vida y la seguridad de mi familia, cambiar el destino del país. Y tratamos de implantar lo que han dado en llamar el serranazo, que no era otra cosa más que depurar los organismos del Estado, la Corte, las Cortes que estaban ya empezando a ser cooptadas por el narcotráfico y por el crimen organizado, y el Congreso que estaba prácticamente al servicio de quienes le pagaban. Naturalmente eso ha venido creciendo y creciendo, porque esto fue como darle un banderazo a la corrupción cuando ellos lograron quitarme de enfrente. Ya he repetido a la saciedad que ellos lo que lograron fue hacer el negocio bancario, el negocio más jugoso del mundo, prohibiéndole al Banco de Guatemala que le prestara fondos al Estado, y entonces ser los bancos los que le prestaran fondos al Estado. Metieron las comisiones de postulación, se hicieron inmensamente ricos a través de todo el manipuleo que ha habido del sistema jurídico. Yo había puesto, había llevado un juicio contra las compañías de teléfonos, que le llamé a un juicio de lesidad, es decir, que eran lesivos los contratos que Cerezo había firmado con ellos. Logré votar esos contratos y entonces abrió una negociación con ellos, y ellos empezaron a pagar el 10% de sus ingresos al Estado. Naturalmente después, todas estas presiones a las que hoy estamos viendo el sistema ha estado sometido, mordidas, que ahora pues ya, ya no se puede decir que las que en Guatemala han habido son mordidas, son grandes Big Macs, porque hablar de una mordida de 500 millones de quetzales, eso está fuera de todas las proporciones en cualquier país del mundo. Ya no, digamos, en Guatemala. Eso es absurdo. Eso ya indica que si eso se llega a comprobar, es cierto que hemos llegado a los índices más grandes de corrupción que se puedan imaginar. Naturalmente yo le puse a esas compañías un 10%, y yo no recuerdo exactamente, y no lo pude averiguar, si fue en el gobierno de Arzú o en el gobierno posterior de Portillo, en los que por X o Y motivo le quitaron ese 10%. He hecho cálculos muchas veces, y quiero que los jóvenes lo sepan, que si ese 10% se le cobrara a las compañías telefónicas, el Estado no tendría déficit fiscal, porque eso ahorita debe ascender a unos 200 millones de dólares, es decir, más o menos 1.500 millones de quetzales al año, y quizá más. Pero la verdad es que todas estas cosas son las que provocaron el serranazo. El serranazo quería enmendar todo eso. Nos metimos dentro de un sistema de depuración del organismo judicial y depuración del Congreso, pero tengo que reconocer las fuerzas de la mafia, las fuerzas de los intereses que no quieren que en el país cambie nada, fueron más poderosas, ellas me sacaron, me han perseguido por 26 años, han dicho de mí que era un aprendiz de dictador, que era un corrupto, y nunca han podido probar que yo me llevé un centavo, porque yo no me llevé ni un centavo, ni participé en ningún negocio, ni antes ni después. Llegaron hasta decir que yo había comprado 100 propiedades en un día, y ayer era el día en que los novicentros se habían convertido en propiedad horizontal, que esos eran centros comerciales hechos por mí 10 y 12 años antes de ser presidente. Bueno, la verdad es que han puesto al Estado como un delincuente contra mí, y eso sigue, pero eso no ha sido lo triste, lo triste es lo que han hecho con el país. Con el país lo que han hecho es que han convertido al país en un nido de corrupción, un nido de muerte, de violencia, de inseguridad, un nido de manipulación y un nido de egoísmo, que realmente ha llevado al país a donde se encuentra actualmente. Y eso es lo triste en el país. Por eso es que yo sostengo hoy una tesis. No se puede, oigan bien, en el país pensar en simples reformas. Una reforma hoy en Guatemala es como agarrar un parche nuevo y pegárselo a un tubo que está totalmente podrido. ¿Qué va a suceder? No aguanta un minuto. El tubo se va a volver a reventar, porque ya no es que tenga un hoyo, ni que tenga dos. El tubo está podrido. Así está el sistema de Guatemala. Totalmente podrido. Hablar de una reforma es engañar al pueblo. Es decirle, mire, démosle otros 5, démosle otros 10 años más, para que todos estos grupos de mafia sigan con su juego electoral, con su juego político para seguirnos engañando, seguir saqueando las arcas nacionales, seguir corrompiendo al país como lo estamos viendo ahora. Díganme ustedes, si no es triste que en un país en dos días suenan escándalos tan grandes como ese de la bordida de los 500 mil, de los 500 millones de quetzales. Suena lo de Pavón. Cualquiera de esos casos en cualquier país del mundo estremecería la sociedad. Jóvenes, en Guatemala tenemos ya la conciencia cauterizada. La apatía y la indiferencia es tal que vemos eso como normal. Y todavía la gente le dice a uno así está todo en el mundo. Eso no es cierto. Eso así está en Guatemala porque los guatemaltecos no hemos tolerado porque nos hemos hecho indiferentes e insensibles a las porquerías que en el país están pasando. Ya en Guatemala nadie, pero nadie está pensando en el bien común. ¿Quién está pensando qué vamos a hacer para que los guatemaltecos vivamos mejor, tengamos empleo, tengan seguridad, se pueda transitar por las calles, tengan caminos decentes, tengan hospitales decentes, tengan acceso a la salud, tengan acceso al bienestar, ya no digamos a la recreación y al deporte porque todo en el país lo han corrompido. Y eso no puede ser. Tuvimos que aguantar la vergüenza como guatemaltecos de haber sido expulsados de la FIFA y no poder nuestros atletas futbolísticos no poder participar en campeonatos. ¿Por qué? Porque la delincuencia es corrupta. ¿Hasta dónde ha llegado eso? Yo lo reto, jóvenes guatemaltecos, por favor, abran los ojos. Yo lo reto a que miren ustedes si algún otro país por corrupto lo han echado de la FIFA. Hay muchos países que por corruptos tienen presos a sus dirigentes, eso sí, pero ningún país ha sido institucionalmente corrupto para merecer que lo saquen de la FIFA. Y esas son cosas que no tienen no tienen perdón de Dios. Hoy veo yo 500 millones para conseguir prebendas. Señores, eso no es posible. Ni modo, si ellos se están ahorrando de los impuestos que yo les puse y que después les quitaron 200 millones de dólares al año, son 1.600 millones que tienen de más, hacen con ellos lo que se les da la gana y eso permite que hagan corrupción. Los países no se pueden seguir gobernando así. Yo me lamento y no termino de lamentarme que no hayamos nosotros podido triunfar con el serranazo. Pero en aquel tiempo yo era muy joven y no tenía la percepción de lo grande que eran los intereses económicos que se movían pérfidamente en el país. Hoy el país ya los reconoce. Hoy ya los guatemaltecos tomaron conciencia porque quiera que no, mal que bien ha habido denuncias, aunque sea politizadas, aunque sea sectarias en las cuales yo no estoy de acuerdo porque yo sí creo que la justicia debe ser pareja para todos, la justicia debe ser ecuánime, la justicia debe ser pronta y cumplida, no debe ser sectaria, no debe ser orientada ni debe ser justicialista. pero de todas formas aunque ha habido esa pésima conducta judicial que nos trajo este non grato de todas formas ha servido para algo para que el guatemalteco entienda la gran corrupción que se mueve por debajo del país. Créanme sinceramente que esa corrupción no nos lleva a nada, esa corrupción lo único que nos lleva es a seguir en la pobreza, a seguir sin poder plantear un programa de desarrollo serio, a que nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestras mentes pensantes tengan que emigrar del país a buscar un destino en otras latitudes. Eso es todo lo que nosotros estamos logrando con lo que en el país se está haciendo. Es triste pero esto hay que reconocerlo. Nosotros definitivamente no se puede seguir manipulando la justicia, no se puede seguir marginando a los grupos étnicos, los grupos étnicos merecen tener un gobierno, ellos, en sus localidades, merecen participar como grupos en el gobierno nacional, merecen que tengamos una posición seria ante lo que va a ser la reestructuración de todo el ruralismo en Guatemala. La situación rural no puede seguir igual. Guatemala jamás va a desarrollar si tenemos una agricultura subdesarrollada, medieval. Nuestra agricultura tiene que evolucionar. No puede ser que tengamos un sector agrícola a nivel del primer mundo y que sentamos otro sector agrícola a nivel medieval. No, no puede ser. Pongámonos la mano en la conciencia y démonos cuenta que eso tiene que cambiar, que eso implica educación, que eso implica que hay que ceder un poco, que eso implica que hay que tomar conciencia social, que eso implica que tenemos que aceptar la justicia social, no como una dádiva, sino como una obligación social en Guatemala. Todo eso es lo que va a ser posible que Guatemala cambie. Eso es lo que queríamos con el Serranazo. Nosotros queríamos una revolución pacífica que en aquel momento era posible. ¿Por qué? Porque nuestro país estaba enfermo, estaba empezando a entrar el narcotráfico en la política, ya hacía sus primeros pinos. El crimen organizado estaba instituido, era difícil perseguir el crimen organizado por la situación de violencia que había política, pero estábamos trabajando para resolver ese problema de la violencia política y que no se confundiera con la violencia común y con la violencia del narcotráfico, pero era incipiente, había posibilidades de hacer reformas y eso fue lo que yo le planteé al país. Naturalmente el país no estaba preparado y ese fue el gran error. Yo me adelanté quizá en eso, yo debía haber primero preparado la conciencia del país. Hoy en el país sí hay conciencia, pero hoy mis queridos hermanos, ya no se puede pensar en reformas. Hoy tenemos que pensar en una revolución, una revolución que cambie todas las culturas de maldad, la cultura de muerte, la cultura de corrupción, toda la cultura de injusticia, de inseguridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar un entorno de seguridad, que ya nuestros jóvenes no tengan que emigrar para ir a buscar otro destino, que nuestra gente pueda vivir en paz, con la cabeza en alto, puedan salir y llegar a sus casas, puedan transitar por carreteras sin volcanes de hoyos, que puedan llegar a los hospitales y ser atendidos, que puedan tener seguridad de que sus hijos van a tener una educación medianamente aceptable. No podemos seguir viviendo en un espejismo de democracia, sin partidos políticos, sin una representación adecuada de la ciudadanía como la tenemos actualmente. Es vergonzoso porque a mí me dicen fulano de tal pagó tanto por la candidatura. Ayer había una discusión por cuánto se podía comprar un partido político en Guatemala. Había una discusión cuánto costaba una candidatura ganadora y se hacían los cálculos si eso compensaba con lo que iba a recibir de sueldo. Unas cosas que uno dice, bueno, y esto, es lo que pretenden que cambie el país. No, no nos engañemos. Eso no va a cambiar el país. Eso es la continuación de la misma porquería que hemos tenido. No podemos los guatemaltecos pensar que seguir haciendo lo que hemos hecho para conseguir un estado fallido nos va a ayudar a tener un estado diferente. Guatemala necesita una revolución cultural y necesita que esa revolución nos conduzca a la refundación del estado. Un estado nuevo. No podemos sobre los escombros de la corrupción montar una estructura. No, la va a corromper. Eso sería como tirar un lecho de naranjas podridas y después naranjas sanas y pensar que esas naranjas sanas no se van a podrir. Los microorganismos todo lo que está descomponiendo esa materia orgánica va a descomponer la cesta completa. Lo mismo está pasando en el país. Nosotros necesitamos limpiar, necesitamos quitar todo eso para poder plantear unos cimientos fuertes y poder ahí plantear la refundación del estado. No podemos irnos por la vía de la reforma necesariamente no tenemos que ir por la vía de la revolución del cambio profundo y serio de las estructuras del país. Y eso no lo vamos a conseguir a través de los partidos políticos y de las propuestas de los candidatos actuales. No lo vamos a conseguir. Lo único que vamos a conseguir es tirar ilusiones nuevas sobre una canasta de frutos podridos. Eso es lo que nos están proponiendo que hagamos. Si en el 93 Guatemala estaba enferma mis queridos amigos les quiero decir hoy Guatemala está herida de muerte y más vale que nosotros pensemos positivamente y que Dios nos ayude para poder sacar a Guatemala de donde está y que podamos llegar a tener un país en el cual se pueda vivir medianamente en paz. no existe demagogia como la que actualmente hay propuestas como las que actualmente existen y oigo todos los días comentarios como los que todos los días me hacen los políticos de Guatemala que vayan a responder a esa necesidad de cambio que el país tiene. Todo 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 con muy raras excepciones en Guatemala está condenado a más de lo mismo ya que Guatemala siga por el camino que ha traído eso es fatal y no lo debemos permitir Guatemala y nuestra juventud merece un destino mejor nuestro país merece un futuro diferente y debemos trabajar para lograrlo yo seguiré desde esta tribuna insistiendo en esto aunque a muchos les parezca que soy repetitivo pero por muchos años a mí me han atacado y me han dicho de todo pero ahora yo tengo la oportunidad de que las nuevas juventudes conozcan exactamente cuál ha sido el pensamiento de Jorge Serrano Elías desde que era universitario y no ha cambiado y yo sigo pensando que nuestro país se merece ese cambio porque no hay otra forma de que vivamos con dignidad que el Señor nos ayude a lograrlo y que no vayamos a permitir que todas esas políticas de corrupción y de degradación de la familia y del ser humano como son la doctrina de género como son la institucionalización del aborto y del matrimonio de homosexuales y todo eso venga a terminar de destruirlo amparados en que ellos dicen ser de izquierda cuando jamás creo yo que la izquierda tenga un punto moral de esta naturaleza estas son políticas que por una u otra cosa a ellos les conviene pero que al país no le conviene vamos a seguir luchando porque nuestro país agarre el derrotero de dignidad de respeto y de principios cristianos que todos deseamos muchas gracias muchas gracias gracias